Tres goles en 20 minutos no nos habían hecho nunca. ¿Perdón o no? Ok. Vamos en un plazo muy corto, nos demoramos 28 minutos, 30. Después ustedes hacen lo que quieren. Vamos a hablar de un tema social al que no le hemos puesto mucho cuidado en los últimos 5 o 10 años. Apenas ahora estamos poniéndole bolas. Aquí en Antioquia decimos poniéndole bolas cuando uno le pone atención a algo. Puede que en otras partes no pase lo mismo, ¿correcto? Pero aquí decimos así. Y vamos a hablar del tema de ciudadanía digital. ¿Qué es ciudadanía digital, amigos? Los que quieran que les envíe la presentación y un bloque de documentos sobre el tema, 4 o 5 documentos, me escriben a mi Twitter y me ponen su correo. Que con mucho gusto se los hago llegar. ¿Correcto? Esto está como atravesado aquí. La democracia es la hermana mayor de la ciudadanía. La democracia nació hace 2.600 años, 26 siglos. Cuando un señor en Grecia llamado Clístenes o Clístenes, generó una organización estructural basada en un concepto que se denominaba el aerópago. ¿Cuántas personas creen ustedes que configuraban el aerópago de manera oficial? Así como un congreso o algo. ¿Alguien se atreve a decir un número? Bueno, yo hago la pregunta distinto. ¿Quiénes creen que el aerópago tenía máximo mil miembros? Máximo mil. ¿Quiénes creen que tenía máximo 500? Estamos equivocados todos. El aerópago tenía 5 mil miembros. 10 grupos de 500. Y se eligían 6 mil miembros y los otros mil quedaban guardaditos para ir reemplazándolos por los otros. Y ahora nos quejamos de que nuestro congreso tiene más o menos 300 miembros. Como curiosidad les cuento ese tema. En el siglo XXI, por supuesto, tenemos hoy el concepto de ciudadanía digital. Podríamos definir que el ciudadano digital es casi cualquier astronauta. Mejor, casi cualquier internauta. ¿Cuántas personas creen ustedes que están conectadas a Internet en este momento? En este momento en el globo somos 7 mil 200 millones de habitantes. Más o menos. ¿Cuántas creen que están conectadas en este momento al globo? En este momento en el planeta Tierra. ¿Cuántos estamos conectados? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Aló? Ya, ya, ya. No. A ver, señor. ¿Cuántos creen que estamos conectados hoy a Internet? Alrededor de 3 mil 800 millones. 3 mil 800 millones. ¿Alguien quiere opinar? Tengo entendido que son 2 mil 100 millones. 2 mil 100 millones, correcto. ¿Alguien más quiere opinar? Aquí nuestro amigo quiere opinar. De forma general, yo creo que más o menos hay un 33% de gente conectada. Pero hoy mismo, yo le pondría un poquito menos porque es como en ese instante. Entonces, no sé si la pregunta es en ese instante o si es conectado de forma global. No, que tienen servicio de Internet. Ah, entonces sí, es como un tercio de la población. Entonces, pues sí, sería como más o menos 2 mil 400 millones. Esa es la respuesta realmente. ¿Ustedes han oído hablar del proyecto LUM de Google? ¿Alguno ha oído hablar? Negra, dale al señor el micrófono. Cuéntanos, ¿qué es según tú el proyecto LUM de Google? Sin timidez, amigo. Tengo entendido que es la globalización del Internet. A través de unos globos, creo que van a estar suspendidos sobre la estratosfera. Sí, señor. Ese es el proyecto LUM de Internet. Google, que no es ningún bovito, encontró que todavía hay 4 mil 800 millones de posibles clientes. Y entonces, en un proyecto que se llama Proyecto LUM, él ha escogido varias zonas geográficas y varias partes de la estratosfera, sí, para fijar globos que sirvan como elemento de retransmisión para Internet. De hecho, en este momento hay tres puntos del proyecto. Uno en África Central, otro en la parte sur de Argentina y otro en este momento en la parte noroccidental de Laos, de donde era Laos y Vietnam en este momento. No es ningún bovito, porque son 4 mil 800 millones de nuevos clientes. La idea es que ese servicio sea gratuito y que no va a tener, entre comillas, interrupciones. Miren, la respuesta de cuántos tenemos conectados en este momento en el mundo es eso, un tercio de la población como tal. Vamos a hacer una comparación muy sencilla entre lo que es ciudadanía digital y lo que es ciudadanía estándar o ciudadanía básica o identidad ciudadana. Miren, hay mucha gente que cuando yo toco este tema, de hecho tengo en dos universidades aquí en Medellín y dos universidades en Bogotá, tenemos una cátedra que se llama Ciudadanía Digital. Y cuando tocamos este tema la gente se molesta mucho, algunos por supuesto, porque nos critican que estamos haciendo apología del uso de Internet intensivo. O sea, estamos diciendo que el que no use Internet está muerto. Y la verdad es que eso no es cierto. Miren, este señor, yo quisiera ser ese señor, es un pescador que vive arriba en el departamento de Magdalena, al lado del mar. Por la mañana se levanta, coge un buen pescado. Tiene un amate plátano, hace arroz de coco y se la pasa todo el día tranquilito, descalzo, porque no necesita zapatos. Ese es un ciudadano. Ese señor jamás va a ser un ciudadano digital. Además no le interesa. Además vive mejor que nosotros. Sin embargo, los que estamos metidos en la pomada, todos ustedes son estudiantes universitarios, están en proceso de formación de empresas, o son emprendedores, o trabajan con empresas, sí tenemos que ser conscientes de qué es ser ciudadano digital. Para ser conscientes de qué es ser ciudadano digital, tenemos que empezar definiendo qué es un ciudadano digital. Si ustedes se dan cuenta, esa es una definición muy simple. Yo quisiera... ¿El micrófono que le hiciste? ¿Quién lo tiene? Ok. Yo quisiera que tú leyeras esa definición de ciudadanía digital. Por favor, hazlo. Cualquier persona que desea hacer contacto con un ecosistema digital. Ok. Entonces, ¿ciudadanos digitales son todos ustedes o no? Por supuesto que sí. Una pregunta para ustedes que son ciudadanos digitales. Ser ciudadano implica muchas cosas. Serias, graves, honestas, definidas, éticas. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes. ¿Quién de ustedes se califica como ciudadano digital 10? Ok. ¿Quién se califica como ciudadano digital 8? ¿Quién? ¿Quién? Un ciudadano digital 5. Bien. Les voy a tratar de dar los valores para que se califiquen ahora al final de la charla y sepan qué cantidad de ciudadanos digitales son. Miren, si nosotros le preguntaron a la mamá de nosotros, ¿cómo es ese muchacho en internet? Ese tipo vuela, si usted viera. El muchacho hace de todo. No hay problema que no resuelva. Y resulta que el chino se la pasa es 12 horas en Facebook y las otras 12 horas en Twitter. Con la desventaja de que lo que escribe en Twitter le sale en Facebook. Pero va a Facebook a mirar si sí le salió. ¿Sí? Póngalo a hacer algo serio de ciudadanía digital y la verdad es que no es muy bueno. De hecho, le voy a hacer tres preguntas y si alguien tiene la respuesta, por favor, díganmela. Uno de los elementos más importantes de la seguridad o de la ciudadanía digital es ser ciudadano digital seguro. Seguridad implica muchas cosas. Primera pregunta, ¿cómo entran ustedes a una sesión de Chrome incógnitos? Sin que les siga nada, sin que quede huellas, sin que la historia se modifique, etcétera, etcétera. ¿Alguien sabe? Por favor. ¿Cómo entras en Chrome? ¿Qué puede hacer? Control Shift N. Exacto. ¿Todos lo hacen cuando llegan a un telecentro o llegan a un café de internet? ¿Todos lo hacen? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y cómo hacen lo mismo cuando inician la sesión con Firefox? ¿Alguien sabe cómo se hace con Firefox? Por favor. Control Shift P. Control Shift P. Y lo mismo en Internet Explorer. En los dos elementos se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Primera pregunta resuelta. O sea, tienen una nota más o menos. Segunda pregunta. ¿Todos ustedes usan el motor de Google? No, no levanten la mano que yo sé que todos los usan. Estoy seguro de eso. La pregunta es ¿Quiénes de ustedes son buenos buscadores? Ah, ok. Les voy a poner un problema. Yo quiero, cuando ustedes los ponen a buscar algo en Google, dicen yo quiero ver los vinos chilenos. Entonces le dan Enter. Entonces Google, muy gentil, les dice encontré un millón quinientos ochenta y siete mil trescientos toce referencias. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, son pésimos buscadores de Google. Yo quiero, el problema que les voy a poner es que busquen en Google vinos chilenos que no sean tintos. ¿Alguien quiere resolverlo? ¿Por allá hay alguien que lo quiere resolver? ¿Dónde está el micrófono? ¿Ese micrófono le debíamos poner patines? Sí, dinos. Creo que es así. Di, di, tranquila. Vinos chilenos, menos, del signo menos, tintos. Pero, ¿cómo pusiste vinos chilenos? Entre comillas. Entre comillas. Esa es la solución. Yo pongo vinos chilenos entre comillas, espacio, menos, tintos. Y entonces me salen las siete referencias que yo uso común y corriente. Aplausos para ti, no faltaba más. Claro, claro que sí. Y una última pregunta para ver qué tan buenos ciudadanos digitales son ustedes. ¿Quiénes de ustedes conocen el botón voy a tener suerte de los buscadores? En la mayoría, y lo usan. Y saben su finalidad. ¿Alguien? Mucha gente cree que voy a tener suerte. Es un botón para que me dé el número del chance para jugar hoy. Y la verdad es que eso no tiene nada que hacer con él. Sí, dinos. Bueno, el buscador Google funciona con una cantidad de datos, de búsqueda. Y realmente lo que hace el botón voy a tener suerte es agilizar. Normalmente cuando uno mete un comando en Google, unas palabras, la primera opción que sale es la más navegada. Cuando uno escoge el botón voy a tener suerte, él directamente entra a esa opción. Sí que le aparezcan opciones para escoger. Sino él coge la más navegada y entra directamente. Ok, tienes 7 de 10 en la nota. ¿Sabes por qué? Porque el botón voy a tener suerte de Google, es el primer intento de Google de generar búsqueda semántica. De hecho, cuando yo pongo en la caja de Google algo y le doy, voy a tener suerte. Él, por una serie de algoritmos que entre otras cosas está cambiando, ahorita a partir del primero de noviembre, cambian las condiciones. Yo les recomiendo a los que tengan Gmail y Google Apps, que lean las nuevas condiciones. ¿Sí? Y con ese algoritmo, él decide cuál es el mejor y te muestra un solo procedimiento o una sola página. Para eso voy a tener suerte. Gracias. Aplausos también, no faltaba más. Y la última. Cuando a ustedes les llega un correo y tiene 7 u 8 párrafos, pero quieren responder solo señalando uno o dos de los párrafos, para que la otra persona sepa a qué me estoy refiriendo, yo quiero que me digan cuál es el procedimiento automático para hacer ese proceso. Son dos pasos. ¿Quién lo sabe? ¿Perdón tú? Repito, repito, repito. Repito. Cuando a uno le llega un correo de 5 o 6 párrafos, probablemente cuando uno responde, no quiere sino hacer referencia a un párrafo, o a tres líneas, o a dos, o a las que quiera. Entonces hay una manera muy ágil en Gmail, en el que yo puedo coger ese pedacito y hacer que cuando responda, aparezca en la cabeza de la respuesta las dos o tres o el párrafo que requiero. Eso da muy buen desempeño a nivel de comunicación. ¿Quién me dice cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Se cierran las apuestas. Son dos pasos. Se van ustedes al configurador del correo, a configurar Gmail, y en un área que se llama Labs, escogen marcar texto. La activan. La próxima vez que a ustedes les llegue un correo, señalan el texto y le dan a la tecla R. Inmediatamente se van a responder y a la cabeza de la respuesta queda la zona que usted quiere resaltar. Así se hace. ¿Correcto? Como se dan cuenta, ser ciudadano digital es muy chévere. Bueno, porque se obtiene muy buenos resultados. ¿Cuántos de ustedes han cogido el pedacito del párrafo y lo han copiado? Y cuando lo copian, copian lo que no quieren. Y después van a responder... Una última. La última forma de enviar mensajes en Gmail cambió. ¿Se acuerdan? Pero hay unos que viven muy aburridos con él. Porque no muestra las cosas. La pregunta es, ¿cómo hago para que cuando yo respondo un mensaje, le dé R, abro el mensaje que voy a responder, la tecla R? ¿Sí? Eso no tienen que habilitarlo, es automático. No les muestre el cuadrito chiquito, sino que les muestre la respuesta en una página. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien sabe? Si supiera uno eso, se evitaría muchos problemas, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Sabes? Miren, les doy la solución. Cuando ustedes cargan respuestas y sale el formato actual, se van al extremo inferior derecho, donde hay un botoncito. ¿Sí? Abran ese botoncito y van a encontrar una opción. Siempre que responda, hágalo en página completa. Y se acabaron los problemas. De ahora en adelante, cuando usted responda, cuando usted responda, va a pasar eso. Ok. Esa persona que es un ciudadano digital, pasa por un evento que es muy interesante hoy. Antes decían que el mundo era plano. Y acuérdense, en Colón se enojó y dijo, no, eso no es plano, eso es redondo. ¿Sí? Pues bien, el mundo volvió a ser plano. ¿Por qué? Porque hoy no hay limitaciones para yo llegar de un punto a otro para hacer comunicación. De hecho, ahorita que vamos por allá, a los oficios de los nuevos ciudadanos digitales, van a encontrar un oficio que es muy interesante, que se llama el oficio de desorganizador empresarial. Van a ver por qué me refiero a eso. ¿Qué pasó acá? Ok. Bien. Un ciudadano digital, honesto, claro, sabe que es detectable. No que lo espíen. No, que es detectable. Hay muchos tontos que todavía creen que se pueden sentar en un café de internet e insultar a las personas. O a mandar mensajes de persecución o malos mensajes. Esos están muy equivocados. Ubicar a esas personas son tres clics. Así de sencillo. Es más, si a mí me envían el mensaje que ese tipo hizo, en un cinco o diez minutos hay un reporte diciendo la latitud y la longitud desde donde lo envió. ¿Sí? Y podría ser totalmente ubicable. Entonces, el evento es que un ciudadano digital tiene que saber que es trazable y que como tal se usa. También, los ciudadanos digitales tenemos que disfrutar de tres cosas. Primero, ser ciudadano digital debe ser simple. ¿Quiénes de ustedes se pasan en Facebook más de cinco horas al día? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Tú también? ¿Quién más? ¿Quiénes se pasan entre tres y cinco horas al día? Ok. ¿Quiénes se pasan veinte minuticos? ¿Y el resto del día qué hacen? ¿Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera? Ok. Miren, chicos. La simpleza de ser ciudadano digital es muy grande y por eso recursos que podemos ponernos encima nos da la posibilidad de hacer una comunicación muy simple. Pero además tiene que ser seguro. Miren, si su comunicación no es segura, no están seguros, valga la redundancia. ¿Cuándo una comunicación es segura? Pues cuando yo tengo control de estructuras y cuando sé que no me están siguiendo o estructurando elementos de búsqueda. ¿Alguno de ustedes se ha sentido buscado por NSA? ¿Saben qué es la NSA? Y nuestro famoso amigo americano, el agente de la CIA, ¿sí? ¿De norte? ¿Alguien se ha sentido seguido por NSA? ¿Sí? ¿Sí? Amigos, no se sientan seguidos. La verdad es que ellos sí hacen muchas cosas con la información. Pero lo que nosotros manejamos a nivel de desarrollo es muy, muy de relación personal y siempre y cuando no usemos palabras de esas bárbaras como como explosión, bomba atómica, bomba no sé qué cosa, terrorismo, cosas de ese tipo, nunca pasará nada como tal. Uno de los documentos que les voy a enviar, chicos, es un documento de 15 puntos escrito por Google para que ustedes sean y estén seguros como tal. La ciudadanía digital hay que usarla con respeto. Respeten lo que están haciendo, eso no es jugar. Realmente la gente cree que cuando está vinculándose a una página o a un servicio puede decir yo me llamo Pepito Pérez, ¿sí? y vivo en la tercera parte, en la parte oscura de la luna que se lo recibe y cosas de ese tipo, no está pasando nada, no, eso es una tontería. Más bien si ustedes quieren suscribirse a un servicio y les piden información que ustedes no quieren dar, usen siempre el NA, no está disponible y simplemente suministren esa información. Si les exigen la información personal y ustedes no quieren darla simplemente no se metan con eso, chao, no me sirve el servicio, no lo voy a hacer porque hay mucha manera de seguir ese tipo de estructuras. ¿Alguien recuerda esta imagen? ¿Sí? ¿Recuerda dónde fue? En la plaza de Tiananmen cuando estaban siendo cambiados el tema del régimen rojo. ¿Sí? Este es un chico que se le enfrentó a los tanques y los tanques simplemente se detuvieron. Miren, un ciudadano digital debe ser ético. ¿Se acuerdan hace unos 20 años que cuando ustedes tenían una novia que querían molestarla llamaban de la casa y decían barbaridades y colgaban porque no había identificador de teléfonos? ¿Sí? Hasta que nos dimos cuenta de que ya los identificadores de teléfonos sabían dónde estaba yo. Lo mismo pasa en Internet hoy. Yo con su dirección IP que está en el correo que usted envió yo le puedo hacer seguimiento de por lo menos 60 días de lo que usted ha hecho. y es juego de muchachitos. Es juego de muchachitos. Entonces lo mejor es ser ético. Si yo voy a usar algo de información la información que no quiere darla no la dé pero no diga mentiras porque hay una implicación enorme de eso. Ustedes saben cuántas corporaciones o empleadores en el mundo usan las redes sociales para saber de usted? ¿Saben que en nuestro país 62% de las empresas de tamaño grande y pymes usan las redes sociales después de que ustedes entregan la hoja de vida? y que con identificadores si alguno de ustedes ha trabajado con Idéntica Idéntica es un manejador espectacular porque yo dije que me llamaba Pedro Pérez Identi.ca así se llama la página yo me dije que me llamaba Pedro Pérez y era Juanchito el borracho pero dejé algunos datos específicos yo con eso puedo identificarlo a usted puede que no muy fácil pero en un corto periodo de un par de horas podemos identificarlo yo no mucha gente o sea que lo que ustedes hagan en las redes sociales como ciudadanos digitales definitivamente los afecta en su vida profesional y social le voy a hacer un regalo a quienes de ustedes les han robado un celular un tablet un portátil o un computador de stop a quienes bien puedan yo sé que son muchos de hecho ayer me dieron una noticia un poquitito yo creo que no es verdad María Angélica espero que la porque la niña de la portería me miró el computador y me dijo pero por qué lo mire y dice no porque ya se han robado 20 yo dije yo no creo eso uno exacto ok me encanta que lo aclaremos porque me dejó asustada anoche no dormí por eso ¿quiénes les han robado eso? ¿quiénes los han recuperado? bien este proyecto que es un desarrollo de un chico chileno de un chico chileno un muchacho como ustedes emprendedor empezó en el año 2007 con un proyecto que se llama Prey Prey es un seguidor vía satelital de los equipos que usted registre en la base de datos de la web de él usted puede irse a Prey y registrar gratis sin ningún costo hasta 5 equipos y les garantizo en el kit que les voy a entregar también hay dos videos uno de cómo se activa Prey y uno de cómo una muestra muy sencilla de cómo recuperaron un equipo siguiendo Prey y con ellos lo pueden recuperar de manera directa no se pierde nada personalmente he estado en 3 o 4 recuperaciones una muy muy dura una muy cómica y otra muy 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 dura para una persona que estaba diciendo que no tenía el componente alguna vez uno de mis clientes se fue a ando el odontólogo y cogió su iPhone 4 y lo dejó encima de la mesita y se metió a que le hicieran la atención entonces se fue y se dejó el celular y iOS tiene un programa que se llama encontrar Find My Equipment o Find My Computer o Find My Phone entonces él simplemente lo que hizo fue activar ya estaba activo subió My Phone y al señor cuando subió le hizo la alarma y el señor tenía el celular en el bolsillo y sonó la alarma entonces dijo señor por favor me devuelve el celular yo no lo tengo y resulta que si yo lo tenía porque el producto recuperó por ese tipo de eventos entonces este producto que es absolutamente espectacular que es gratuito y que ustedes pueden usarlo en 5 equipos funciona 100% yo quería hoy haber hecho una prueba de coger un par de equipos míos y que se lo llevaran para cualquier parte para hacer el trabajo de recuperación desde aquí si alguno de ustedes ve en AdGio en AdGio hubo un programa que se llamaba Gadgets ¿alguno lo recuerda? en dos programas de Gadgets muestran la estructura y cómo se puede operar de fácil este es un regalo que espero lo usen y es muy sencillo y no vale dinero hacerlo hoy la utilidad de ser ciudadano digital es que todo es un hipervínculo miren todo absolutamente todo el estudio de nosotros es hipervínculo ¿quiénes de ustedes asisten a cursos virtuales? todos en la universidad todos asisten a cursos virtuales aún sin estar en la universidad lo pueden hacer también es un hipervínculo nuestra comida tráiganme una hamburguesa no sé qué cosa ese apunto de hipervínculos ciudadano digital es el que usa esa estructura también lo son nuestros amigos y nuestros contactos también lo es nuestra diversión miren ese joven ese ciudadano cómo se divierte de verdad le saca gusto a lo que está haciendo realmente un buen ciudadano digital de verdad disfruta ser ciudadano porque hay muchas cosas que en la web se pueden disfrutar de manera directa también es el elemento vital de nuestra comunicación ya hoy la comunicación se hace a través de la web alguien dice no es que yo siempre llamo por teléfono su amigo su teléfono debe tener servicios IP eso es web ah es que yo llamo de mi phablet señor su phablet tiene servicios IP etcétera etcétera también es importante porque es la única vez ya en este momento que siendo usuarios comunitarios podemos sincronizarnos si no me creen que nos podemos sincronizar pregunten al presidente de Egipto el año pasado si recuerdan que una simple llamada o una estructura de comunicación en Twitter masivamente generada generó por supuesto lo que llaman el verano árabe y una pregunta que harán esos nuevos ciudadanos digitales hay una serie de profesiones y este señor el Daily Mirror que es un periódico inglés hace muy poquito hace unos 20 días de decir señores durante los próximos 5 años en el Reino Unido vamos a necesitar dos y medio millones de profesionales que no hay ustedes dirán que bueno ser un profesional de ese tipo exploremos algunas de las profesiones típicas también en el documento que les voy a enviar hay un estudio muy interesante de un grupo español sobre las nuevas profesiones del ciudadano digital primero les había hablado el desorganizador corporativo hay un señor que se llama Karl Maxson que trabaja mucho el tema de comunicación en la empresa y él dice que los dos enemigos más grandes en la empresa moderna de la productividad son los jefes y las reuniones y tiene argumentos muy sólidos para eso de hecho eso tiene mucho que ver con este concepto porque el concepto jerárquico de las organizaciones desapareció por ejemplo si ustedes tuvieron una queja de una máquina de una máquina Lenovo y escriben la queja en la página web de contáctenos tengan la seguridad de que esa queja llega hasta la parte más alta porque las partes inferiores ni siquiera la ven entonces por eso les decía yo que el mundo ya no es redondo sino que es un mundo horizontal yo puedo llegar a cualquier parte con la comunicación como tal este que es muy típico y aquí tenemos ejemplos muy bonitos digo yo es bonito desde el punto de vista de demostración porque son bastante grotescos el especulador de monedas ustedes saben hace cuatro años hubo una una explosión en la economía mundial por las famosas bombas de las economías esto es un oficio que los ciudadanos digitales de verdad podrían empezar a pensar en ello terapeuta de desintoxicación tecnológica ¿qué es eso? pues simplemente hombre es que ese señor es un ludópata no se para de la máquina yo no estoy criticando a nadie por favor que no pero yo veo que aquí y me ha tocado ver personas que veo en el mismo puesto sentadas cuatro días y ya los ojos no son ojos sino que son trastiendas ¿sí? porque llevan eso desde el martes miércoles jueves viernes sábado y yo a varios me les he arrimado a preguntar oiga dígame ¿qué está haciendo? y me dicen no trabajo 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 si el trabajo lo pagaran a peso el minuto esa persona ya había hecho dinero de verdad que sí entonces este trabajo va a ser muy importante experto en hacking escolar ¿qué es esto? en el mundo está pasando una tendencia también hay un video que le voy a anexar de Suga Mitra un hindú que ha demostrado que uno no tiene que ir a las universidades para formarse que lo puede hacer con una estructura totalmente abierta y pensando en que no tiene que ir a las universidades un ejemplo de esto ¿alguien ha oído hablar de los MOOCs? M-O-O-S los MOOCs son en este momento un experimento que ya se volvió genérico en el cual las universidades del mundo se unan para brindar vía virtual cursos de última tecnología con los profesores de última estructura no voy a chicanear espero que no lo chicaneen que no crean que estoy chicaneando en mayo y junio asistí a un seminario de gamificación lo dictó el teórico más importante que hay en aplicación de juegos a empresa en este momento ¿sí? en la universidad de Yorktown y fueron ocho semanas de trabajo muy interesante nos matriculamos 14 mil personas y el que crea que esos cursos son para mamar gallo no se matricule porque lo van dejando a uno como cuando jalan la bolsa o como cuando activan el sedazo y vas cayendo por gravedad entonces el hacking escolar también es un una actividad de verdad que va a ser muy interesante también el consejero de productividad ya saben por qué en el manejo de recursos de ciudadanía digital el consejero de privacidad también ya saben por qué porque ser y tener privacidad va a ser muy importante ustedes muchos no salen a la calle porque los atraquen bueno ya está pasando no se conecten porque le van a o a hackear su información o hacer estructura entonces esto va a ser muy interesante a nivel de desarrollo específico este me encanta yo quiero ser el primer curador digital de contenidos personal de hecho hay un curso ya en stanford que están trabajando también es un mock se pueden matricular abiertamente y están trabajando sobre esta estructura para generar este tipo de profesiones de hecho aquí en medellín yo tengo dos universidades en las que estamos tratando de impulsar especializaciones laterales a la formación natural que hay en algunas de sus áreas finalmente ¿ustedes creen que la ciudadanía digital será aceptada? ¿alguien cree que no será aceptada? ¿alguien cree que no será aceptada? pues el que crea eso está muy equivocado porque la ciudadanía digital va a ser el pan nuestro de cada día exceptuando el señor de arriba ¿se acuerdan del pescador? para él no le importa eso y va a seguir siendo igual sin ningún problema además ¿será la identificación global del futuro? sí definitivamente sí de hecho el tema de pasaportes cédulas identificaciones personales etcétera es un valor que está desapareciendo y que va a desaparecer de hecho ya muchos de ustedes llegan al aeropuerto con el iphone con el el web check-in y lo pasan por el lector y siguen para adentro ¿sí? y eso que nosotros no tenemos desarrollo si estuviéramos en Europa o en Japón las cosas serían completamente distintas de hecho al pasar por una autopista usted no tiene que depositar nada sino que hay un lector de tipo estructural que va a hacer la carga de su respectiva definitivamente sí será la identificación del futuro y también le emplazará los documentos tradicionales es un nuevo reto definitivamente y es algo que sería muy consciente de mucha conciencia de que lo examináramos yo quiero que en este nos quedan siete minutos ¿sí? yo quiero que ustedes vean un video de dos minuticos que les voy a pasar en este momento y que tiene mucho que ver con algo que no hacemos muchos desconectarnos desconectarnos ¿quiénes de ustedes se desconectan conscientemente? ¿con algún tiempo? cada tres horas cada cuatro o cada veinte minutos ¿sí? bien miren este video estos son los datos míos me pueden encontrar las veces que ustedes quieran pueden escribirme lo que ustedes quieren si si tiene audio yo quiero que vean este video súbele un poquitico el audio por favor quiero que lo miren un poquitico Gracias por ver el video. 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 Y no les pasa nada. Ese video les quiere dar a entender eso. Por favor, desconectense. Es una de las funciones especiales importantes. Con esto termino lo que teníamos planeado. Podíamos hablar mucho, pero María Angélica tiene un reloj muy bueno. Entonces, quisiera que si alguno tiene alguna pregunta, nos la planteara. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Para complementar, en cuanto a proyecto Prezi, brinda la oportunidad de que si a uno se le perde el dispositivo móvil, se pueda bloquear desde la web. Y también en el caso de una persona estadounidense que se le perdió una tablet y la persona que se la robó decía que no, que no la tenía. Entonces, se pudo hacer las configuraciones de la web, tomarles fotografías, las fotografías sueltan metadatos, saber la ubicación por el GPS y llegar a donde él. Y ni modo decir que no, porque iba en el móvil con él. Y además también da la oportunidad de bloquear el equipo en tiempo real y cuando se bloquea le pide un cifrado para poder hacer. Si no lo tiene, entonces no se puede. Porque además te toma fotos a ti como ladrón, entonces ya la prueba en la mano. Por ahí hay otra, María Angélica. Sí, usen Prezi, es un producto espectacular, no vale nada, por favor úsenlo. En el kit que les tengo hay dos videos, uno de cómo se activa la estructura, cómo se pone a trabajar y otro de un ejemplo de cómo cogen un ladrón con el producto, un chico chileno. Un chisme, Prezi en este momento, siete años después, el año pasado vendió, porque ellos venden desconexión, o sea, si una empresa tiene 100 equipos le cobran por el servicio de Prezi al año dos dólares con cincuenta. El año pasado vendió ochenta y cinco millones de dólares para los emprendedores. ¿Sí? O sea, que los que quieran emprender hay muchas posibilidades interesantes. Sigue, por favor. Sí, buenas noches. Luis, quisiera saber si de pronto hay forma de contactar con los documentos no enviando el correo por Twitter, como usted mencionó el kit que en la mañana. Sí, sí hay forma. A través de María Angélica todos los documentos los vamos a publicar. Por favor, respóndele tú, María Angélica, por favor. Todos los documentos están publicados en Campusero, tanto los videos como los documentos y los repositorios. Obviamente esto se va a demorar un poco más, porque el proceso está recopilando toda la información, pero los videos ya están todos subidos. Inclusive les cuento algo, ellos tienen un trabajo muy duro, porque fueron 314 conferencias. Entonces, ya pueden pensar en lo que eso implica. En cambio, si me mandan el correo, yo soy muy seguro. Palabra de scout. Palabra de scout. ¿Sí? Palabra de scout. Te los envío, yo hago un bloquecito, hago un grupito y pum, y los mando ahí mismo. Entonces, las cosas ya por Gmail no hay limitación de tamaño de archivos anexos. Que antes teníamos 25 megas, ya no existe esa limitación. Esa era la pregunta que ustedes tienen que responderse solitos de ahora en adelante. Sigamos. ¿Va a ser obligatorio que las personas se certifiquen como ciudadanos digital? Lo digo porque donde trabajan los maestros y los servidores públicos tienen que sacar una cédula, digamos, es un certificado digital, que lo certifique como ciudadano digital. Entonces, había escuchado algo que para ingresar a ciertos países o para tener algún trabajo iba a ser necesario que la persona tuviera ese certificado de ciudadano digital. Sí, mira, en el país hay tres proyectos muy interesantes sobre ese tema. De hecho, uno es del Ministerio de Educación, con los funcionarios del Ministerio de Educación en la parte de formación. En el mundo hay muchos proyectos de ese tipo y se están generalizando. Pero en este momento entonces tienes que certificarte. La mejor manera de certificarte es que te va a agilizar muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo cojo mi pasaje y hago web check-in, y a mí me ha pasado mucho. Por ejemplo, yo voy mucho a Caracas y venirse de Caracas para Medellín en el vuelo a las seis y media de la mañana, eso siempre hay como mil personas haciendo cola y es un tumulto. Yo me registro y con el web check-in, ciudadano digital, en cinco segundos me reciben las maletas y se acabó el paseo. Entonces no es que sea obligatorio, es que me va a dar mucha agilidad de trabajo. De hecho, si tienen el nuevo pasaporte, el nuestro no es tan adelantado todavía, pero el nuevo pasaporte usado, por ejemplo, en México o en Buenos Aires, ya no necesita ninguna estructura. Con las estructuras lo pasan por el lector y saben todo de ti. Y qué haces y qué no haces, y si saliste, y si te registraste cuando entraste, si entregaste los papeles, todo. Entonces no es obligación, pero sí va a ser una manera muy, muy importante de agilizar la vida tuya. En Europa es muy, muy, muy importante. Sobre todo con la visa Chenin y la integración que le han dado a la Unión Europea. ¿Alguien tiene otra pregunta? María Angélica, ¿nos quedó tiempo? Exactamente, ya estamos en el límite porque ya llegó el ponente de la siguiente hora. Claro que sí. Bueno chicos, gracias por escucharme y si quieren cualquier pregunta. Entre esas cosas, ninguno de ustedes parece que fue scout, porque los scouts no levantamos la mano derecha para jurar, sino la mano izquierda, ¿sí? Palabra de scout y hacemos así, ¿sí? Ok, gracias chicos. Le agradecemos también a Luis Eduardo por las dos intervenciones que ha tenido.